Decir México en los deportes de contacto es sinónimo de hostias como panes, de luchadores que entran a repartir leña y a recibirla como si no hubiese un mañana. Y en este canal tenemos muchas historias de mexicanos. Julio César Chávez, Marco Antonio Barrera, Brandon Moreno, son solo algunos de los ejemplos. Pero en este panorama, dominado por luchadores mexicanos masculinos, una mujer ha salido a escribir su nombre en letras doradas, convirtiéndose en uno de los nombres más grandes dentro de las MMA femeninas, tanto dentro como fuera de México. Por ello, dadle la bienvenida a Licuberso a la mujer de los pies hermosos, una de las mejores golpeadoras de su división. Dadle la bienvenida a Alexa Grasso. Karen Alexa Grasso Montes nace el 9 de agosto de 1993 en Guadalajara, Jalisco, México. Desde los primeros años de su infancia, sus padres la llevaron a diversas actividades deportivas después de la escuela, lo que generó en ella un profundo amor por el deporte. Pero el que captaría su atención sería el boxeo. De hecho, podríamos decir que lo llevaba en el ADN. Su bisabuelo paterno fue boxeador, su padre y su tío también lo practicaban, y mientras estaba pequeña los veía practicando. Por lo que podríamos decir que boxear venía de familia. Su tío, aparte de boxeo, practicaba jiu-jitsu, llegando a montar un gimnasio, donde Alexa asistía, pero como era muy pequeña, pues solo veía los entrenamientos. Estaba jugando con las muñecas o coloreando. Esto hasta los 13 años. Edad en la que su tío le ofrece colocarse unos guantes, diciéndole una frase legendaria de entrenador, que no tiene mayor base científica, pero que ha servido para captar buenos luchadores. Tienes unas manos grandes, y las manos grandes son buenas para el boxeo. ¿Sabes lo que te digo? Esto sería el detonante para que su boxeadora interna despertara, y obviamente esperaba poder empezar a entrenar. Pero su madre no estaba muy de acuerdo con la idea. Como buena madre le preocupaba que fuesen a lastimar a su hija, o que empezase a descuidar los estudios. Pero Alexa jugó con la vieja y confiable carta de... Te prometo que voy a sacar las mejores calificaciones si me dejas entrenar. Maravillosa jugada. Con esa propuesta digna de Don Vito Corleone, conseguiría el permiso deseado y empezaría su camino en los deportes de contacto. Empezó con el boxeo, pero poco a poco fue incluyendo un poco de todas las disciplinas. El Jiu Jitsu, la lucha y el Muay Thai. Haciendo de todo un poco. Con ganas de aprender más, profundizó el Jiu Jitsu. Así que empezó a ir a otro gimnasio llamado Samurai. Y allí compartiría con atletas de alto nivel en este art, perfeccionando más su técnica y complementando así sus habilidades como luchadora. Obviamente compitió en disciplinas como Jiu Jitsu o Grappling, pero nunca peleó MMA a nivel amateur. Ya que en México no había mucha movida en las MMA femeninas. Con 19 años decide probarse dentro de la jaula. De acuerdo a las fuentes, su primer rival sería Sandra del Rincón. Rival que sería fácilmente destrozada en solo 15 segundos por KO. Esto según el récord, ya que no hemos podido encontrar material de la pelea. Independientemente, el debut de Alexa fue efectivo. Y esta se convertiría en la primera de muchas victorias. Seguiría derrotando a Lupita Hernández en solo 12 segundos. También por KO, con una buena hostia, demostrando que tenía pólvora en las manos. ¡Bien hecho! En su tercer combate chocaría contra una tal Alejandra Álvarez, a la que destrozó a base de rodillazos y golpes en 36 segundos. Tras esto tendría una de las peleas más duras de toda su carrera. Esto cuando chocó contra Karina Rodríguez, rival que cumplió las pesadillas de la madre de Alexa, pues castigó con severidad el rostro de nuestra protagonista. Sin embargo, después de partirse la madre, Alexa saldría vencedora por decisión unánime. Hay que aclarar que durante todo este proceso, Alexa continuaba estudiando y teniendo varios trabajos para mantenerse. Tras su última victoria, pasaría 13 meses fuera de la acción. Pero siendo una pionera del deporte en su país y con un récord invicto de 4-0, obtiene la oportunidad de competir en la promotora Invicta FC. Que para aquellos que no lo sepan, es una promotora de MMA solo de mujeres. Su debut sería el 6 de septiembre del 2014 contra Ashley Cummins. Y Alexa haría uso de todo su arsenal. En el primer asalto haría gala de su golpe y de su jiu-jitsu, aplicando una palanca al brazo que no pudo finalizar. En los asaltos siguientes sacó ventaja con sus puños y terminaría llevándose una victoria por decisión unánime. En su segunda pelea dentro de Invicta se mediría contra Alida Gray, a quien dominaría con su boxeo. Le mandaría a la lona con un uppercut de derecha y gancho de izquierda, y procede a aplicarle unos buenos súper necesarios para terminar el combate. Llevándose la victoria por KO técnico. El 27 de febrero del 2015 volvería a la jaula de Invicta y su contraparte sería la japonesa Mizuke Inoue, a la cual le deformaría la cara con sus golpes. Después de tres asaltos de aplicarle la del pulpo a la asiática, se lleva una decisión unánime, aparte del bono de pelea de la noche, que de acuerdo a las fuentes rondaba unos 1.500-2.000 dólares. Aparte, después de moler a la japonesa, recibiría la visita en el camerino de su calvidad, Dana White, quien aseguraría contar con su talento para UFC. Pero primero tenía que terminar sus asuntos dentro de Invicta. La cosa es que se le caería un mismo combate en dos oportunidades a causa de una lesión. Pero al volver a la jaula haría papilla la cara de Jody Esquivel. Tras este combate, firmanía finalmente con UFC, y no solo eso, haría su debut en su propia tierra, México. El 5 de noviembre del 2016, subiría al octógono más famoso del mundo para enfrentarse a Heather Joe Clark. Esta rival soportaría el castigo propinado por nuestra protagonista durante tres asaltos completos. Después del campanazo final, los jueces le otorgaron una evidente decisión unánime, haciendo un debut efectivo dentro de UFC. Con un récord de 9-0 parecía imparable. Pero ya sabéis, la vida tiende a patearnos los cojones cuando menos lo esperamos. Y ser una mujer no te va a librar de esto. ¿Cómo que no? Y a partir de este momento empezaría a acumular derrotas. En el UFC Fight Night 104 se mediría contra Félix Herring, que hizo lo necesario para ganar la pelea por decisión unánime, arrebatándole así el invicto y regalándole también su primera derrota profesional. Pero volvería a la senda de la victoria al derrotar por decisión dividida a Randa Marcos en una pelea de peso pactado debido a que Alexa no dio el peso. Pero volvería a saborear la derrota ante Tania Suárez en el 2018, después de que ésta la despachasen el primer asalto con un mataleón. Además, sería víctima de una lesión que la apartaría de la acción por un tiempo. Y las cosas no acabarían ahí. Se le caerían dos peleas, una contra Angela Hill y otra contra Marina Rodríguez. Después de atender su lesión y prepararse, regresaría para enfrentar a Carolina Kowalkiewicz, a la cual dominó por tres asaltos completos con su boxeo y se llevó una decisión unánime. Sumaría una derrota más al caer frente a Carla Esparza, por decisión mayoritaria después de tres asaltos donde se dieron de todo menos cariño. De todas formas, ambas se llevaron el bono de pelea de la noche. Con un récord para ese momento de 11-3, se esperaba que chocase contra Claudia Gadella. Pero Alexa estaba batallando con la báscula, así que la Comisión Atlética de Nevada canceló la pelea. Nuestra prota pidió disculpas por no haber podido llegar al peso y anunció que a partir de ese momento pelearía en peso mosca, ya que el peso paja se le estaba haciendo imposible. De hecho, podríamos decir que esta decisión de subir al peso mosca activaría el efecto vegeta. En agosto del 2020, haría su debut en la nueva categoría frente a la surcoreana Kim Ji-yeon, a la que, de acuerdo al récord, vencería por decisión unánime tras tres asaltos de acción. Después de este triunfo, chocaría contra Mace Barber, quien recibiría una clase de boxeo gratis durante tres asaltos, lo que le aseguraría una victoria graso por decisión unánime. Pasaría más de un año fuera mientras atendía algunas lesiones, pero al volver sometería en el primer asalto a Johan Wood como un mataleón. Con un récord de 14 victorias y solo tres derrotas, volvería al octógono para enfrentarse a Vivian Araujo, con la que se fue a una guerra de cinco asaltos. Pulminado el combate, los jueces le darían la victoria a Alexa por decisión unánime. Esta victoria la pondría como retadora al título que ostentaba la gran, la única e inimitable Valentina Svevchenko. ¡Esta perra está loca! En el papel, Valentina era superior, múltiple campeona mundial en kickboxing y muay thai, tanto amateur como profesional. Aparte de tener un juego de suelo bastante bueno. Y venía de hacer siete defensas del título. Ante esto, Alexa se veía como una retadora más. O eso pensaban muchos expertos y casas de apuestas. Pero crea su error, subestimar a Alexa Grasso. El 4 de marzo del 2023 en el UFC 285, Alexa y Valentina subirían al octógono y nos darían un tremendo combate. La cosa es que en el cuarto asalto, Valentina lanza una patada en giro que falla. It was at this moment that he knew. He fucked up. Alexa aprovecha y salta sobre la espalda de la campeona. Van al suelo y la mexicana trata de aplicar un mataleón. Al no poder finalizar la estrangulación, decide aflojarle la mandíbula con un potente face crank que le deja la cara en dos colores y que hace tapear a la campeona Valentina. Con esto, Alexa Grasso se convierte en campeona de peso mosca de UFC, dando la sorpresa al mundo entero. Aparte, se llevaría el bono de actuación de la noche. No el bono de sumisión de la noche, pero a la larga el de sumisión del año. Pero Alexa, nadie aquí es campeón hasta que defiende. Y es que ese 2023 sería el pick de las MMA mexicanas pues tuvieron tres campeones activos. Brandon Moreno, el Pantera Rodríguez y Alexa Grasso. De Brandon hay volumen 1. La cosa es que para una buena parte del público y opiniones expertas tenía que haber una revancha inmediata pues estaban teniendo un combate muy cerrado. Dana, con sus instintos de megalodón, prepara un nuevo enfrentamiento. Y el 16 de septiembre del 2023, ambas mujeres vuelven a medir sus habilidades y una vez más nos darían una excelente presentación. Esta vez el combate se va a cinco asaltos y tras estos los jueces declararon el combate en un empate. ¿Cómo? Lo que dejaba el título en manos de nuestra protagonista y despertaba la ira de Svepchenko que acusó a los jueces de beneficiarla. Una vez más, público y expertos sugirieron otro nuevo combate y Dana no dudaría en volver a ponerlas sobre el octógono. Pero antes de esto, ambas mujeres serían las coach del TUF en su edición 32. Dana, por favor, eres un puto monstruo de los negocios. ¿No tienes alma? Hay que decir que Valentina estuvo renuente de que el tercer combate se llevase a cabo en una cartelera que busca celebrar la independencia de México. Ya que esto podría hacer que las cosas se pusieran raras con las tarjetas en caso de no poder someter o noquear a nuestra prota. No encuentro fallas en su lógica. Pero a pesar de sus negativas a la fecha, igual el combate se realizaría. Lo que me hace pensar que Dana puso a trabajar a su mejor negociador y caballero. Y el 14 de septiembre, en la esfera, ambas mujeres suben nuevamente al octógono. Y llegados al combate... Alexa llegaba al octógono como la gran favorita y siendo una cartelera en honor a México, se esperaba y se deseaba que saliese victoriosa. Pero Valentina venía con ganas de arruinar estos planes. La rubia dominaría nuestra prota rápidamente con su striking y cortaría cualquier intento de Alexa de tomar ventaja, ya que la derribaría con bastante facilidad. Por supuesto, tuvo buenos momentos. Un hermoso intento de triángulo desde abajo del side control con un kimura al brazo libre, o como lo suelen conocer mucha gente, alita de pollo y un par de intentos de guillotina. Pero Valentina pudo salir bien librada de todos estos intentos de sumisión, que tuvo que ver como el cinturón se le escurría de las manos. Al final del combate, los jueces declararon vencedora por una aplastante decisión unánime a Valentina Svepchenko, arrebatándole el título a Alexa, sumando otra derrota al récord de la mexicana, dándole la venganza a su rival y quedando relativamente empatadas en esta triología, siendo una victoria y una derrota para ambas y un empate. Aunque lo más doloroso debe haber sido perder el cinturón ese día y en ese lugar. No tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sé que muchos de los que veis este vídeo esperabais ver a Alexa salir victoriosa. Yo también lo esperaba. Pero como diría Frank Cuesta, a veces se gana y a veces se pierde. Y hoy ha tocado perder. Igual nada va a cambiar el hecho de que, a día de hoy, Alexa Grasso es la mejor peleadora de MMA de México y una de las mejores del mundo. Su récord queda de momento en un buen 16-4-1 que la deja en este puesto de victorias puras de MMA. Además, Alexa no solo ha derribado a sus oponentes, ha construido un puente para que otras muchas luchadoras mexicanas puedan cruzar y tratar de hacer sus sueños realidad. Y que todo este reconocimiento y admiración que tiene ahora y que se ha ganado a los puños sirve también de motivación para nuevas generaciones de peleadoras y también de peleadores. Con 31 años todavía es posible que vuelva a la cima, pero mientras esta oportunidad llega, seguro que va a seguir demostrando la entereza y el coraje que han demostrado siempre los luchadores mexicanos. Por supuesto, este vídeo queda abierto para una actualización o un volumen 2, donde espero que todos sean éxitos o un retiro digno, porque ver algunas caídas de verdad que me duele, al final voy a acabar con una depresión de caballo. Recordad siempre dar lo mejor de vosotros y gracias por estar ahí, gente.